Sí, necesariamente por el modelo o el contexto en el que nos encontramos, no sólo la Secretaría de Comunicación, sino diferentes secretarías, necesitan urgentemente una reestructuración, ya no sólo en el organigrama, sino en la parte administrativa. Naturalmente, en el caso muy particular de la Secretaría de Comunicación, al dejar de ser una coordinación y convertirse en una secretaría, pues se tiene que generar esta reingeniería para que pueda generarse una mayor eficiencia en los procesos, no sólo administrativos, sino de eficacia a la hora de hacer nuestro trabajo. Se van a desaparecer algunas áreas y se van a crear algunas otras. Para que usted se dé una idea, no existía propiamente la dirección de redes sociales, ahora se crea, ya no va a existir el área de síntesis, se hace el área de prospectiva política, se genera la nueva área de vocería, es decir, una vez que ya esté perfectamente diseñado este trabajo que vamos a hacer en conjunto con asesores administrativos en esta materia, pues a mí me va a dar mucho gusto inclusive hasta hacerlo de su conocimiento, publicarlo, porque va a quedar una estructura muy bien armada para el día de mañana las administraciones que vengan. Ahora todas las áreas, todos los enlaces de comunicación, dependen de manera directa de la Secretaría de Comunicación para marcar estratégicamente una línea a la hora de estar informando los diferentes programas de las diferentes dependencias. Son cinco gabinetes estratégicos, de estos cinco gabinetes estratégicos habrá gabinetes que puedan tener cuatro o cinco voceros, sobre todo porque hay temas muy específicos. Yo estaría en condiciones de dar esa información en un plazo no mayor a 15 días, decir, esta es la lista de voceros, no necesariamente el secretario o la secretaria tiene que ser el que va a ser el vocero. En algunos casos naturalmente sí, en otros serán personas especialistas que estén trabajando muy de la mano de las secretarías. Y esto es con la intención de que las personas, los medios de comunicación tengan de manera muy profesional la información y una información clara, una información precisa y oportuna que estén informando a la sociedad.